vamos a ver aquí parece que sí ahora sí la preparación de la masa de los guineos vamos a ver ahora para que ustedes vean yo tengo aquí sazón sofrito porque yo preparo la sal aquí yo hago el aceite y lo he hecho acá porque ustedes saben que yo le enseñé a hacer el aceite de achote yo lo he hecho acá tengo también que aullama calabaza porque y aquí está la yaotía y el guineo cuánto de yaotía y cuánto de guineo ok vamos a mirar de guineo van a ser cuatro y por cada cuatro libras siete libras de yaotía ok y entonces la preparación ahora de esa masa es lo que conlleva para después uno llevarlo para allá entonces son cuatro libras de guineo siete libras de yaotía ok entonces mezclamos vamos a echarle la la ollama usted tiene que echarle ollama calabaza no no te cae la calabaza la ollama si usted no quiere a mí me gusta usar porque creo que la consistencia me la hace no tan aguado eso me ayuda a que la masa esté suave pero que a la misma vez se junten el plátano nosotros lo usamos para hacer eso mismo que hace la ollama pero el plátano es un poco la masa de esta forma la masa queda suave y no esté y se une no está tan aguada hay algunos pasteles que he probado que entonces la el pastel después sabe como sabe bueno pero entonces está muy aguadito y a mí no me gusta cuando queda tan flojo así yo después te voy a enseñar a hacer el coquito que después ahora mismo estamos terminando de porque que en lo de los pasteles me pidieron mucho que lo que lo enseñara entonces por eso es que lo estoy enseñando porque recuerden del líquido yo lo yo lo colé y entonces ahora le echo líquido no le echo todo lo voy a mirar que sabe que tanto voy a necesitar le voy a echar un poco de sal al ojo ok ni mucho ni poco pero a lo poco y mi sazón ok entonces esto lo vamos a mezclar vamos a mezclar lo vamos a mezclar para que ustedes le voy a echar un poco más de acho a ustedes yo creo que ustedes la boca se le está haciendo agua verdad que sí porque el olor que tiene esto hay gente que sabe hay mami mira mara cuando tú vengas acá que vienes a ver a tu hermana tú pasa por aquí que yo te voy a guardar un hotel ok te voy a guardar uno para ti te voy a guardar uno para para que te lo lleve para yo ya también te voy a guardar un poco ok tú sabes que ya yo tengo que tener la nevera es tu expensive mara and it won't get there good así que stop it hi how are you everybody como están hi lily oye pero ustedes están bien conectados me gusta eso mire denle like para yo hacerme famosa sabe porque no hago nada con cada enseñanza y tampoco gana dinero así que denle like para ver si me da dinero y a ver si tengo una cocina más grande y hagan el shell y mándenlo para otro sitio entonces yo mire mire que cosa que se ve linda mira mira eso mira eso mira ay ya 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 si ustedes olieran esto ay ya 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 después que ustedes terminen de menear esto lo que ustedes hacen es que lo prueban con una cucharita lo prueban eso no es nada porque aunque está sin hacer no es algo que la va le va a hacer daño porque estas son allá ay pero mire eso que lindo ay que belleza de verdad que quisiera que ustedes estuvieran aquí para que ustedes vieran esto entonces esto es lo más fácil de hacer las cosas que ustedes se tienen que organizar preparar siempre su sofrito preparar siempre su aceite acuérdense de como yo le enseñé a preparar el aceite lo ponen en un envase tienen que tener su sal tienen que tener todas sus cosas acuérdense de guardar un poco de líquido de la carne que hagan que eso es lo que le va a dar también gusto a la masa yo digo que por eso que la masa la masa mía me sale diferente porque yo no le hay mucha gente que le echan la leche yo no le echo la leche yo le echo mejor el el jugo me le hace la misma función que tiene la leche entonces pero el jugo al jugo a botar el sabor de la carne entonces y se está haciendo de lo mismo entonces coge mejor sabor ok ese es uno de los truquitos que le estoy dando yo te mando ay no mamara es que es muy caro mami yo cuando tu vengas cuando tu vengas yo te hago yo te voy a tener hecho yo te lo hago ok cuando tu vengas yo te yo te yo te de verdad te lo hago te lo hago una verdura entera se la estoy sacando porque no me gusta verle nada que no que yo no quiero verlo no quiero que nadie lo vea tampoco una verdurita eso cuando yo hago esto tiene que estar bien molidito y esta es mi preparación de la masa de guineo que tu eres la dominican julia me lo han dicho varias veces dile a Eric que si que es verdad que parece que eso soy anyway muchísimas gracias ya la próxima ya esta ya ustedes han visto todo lo de las preparaciones la diferencia de la carne de apoyo es la carne de puerco de cerdo yo después más luego les voy a enseñar como hacer la carne de cerdo ya yo les enseñe a amarrar ya ustedes han visto como se amarran los pasteles ya ustedes vieron como se hace el aceite del achiote o de la vija o de la vija ay si con un poquitito de vino o de la vija este ya yo le he enseñado todos los pasos como se pela como los guayos etcétera etcétera no creas que el hacer el pastel es tan rápido se toma su tiempo su proceso y hay que irse preparando poco a poco ya yo acuérdense que ya yo hice la carne yo les voy a mostrar ahora como como quedó completamente hecha ok la carne no es una carne que está molida pero es una carne pero es una carne que está como le dicen a esto menenguí meningada menenguí ay I don't know anyway ustedes saben lo que yo quiero decir que más la próxima ya saben que van a hacer coquito manténganse on tune para entonces enseñarles cómo hacer los coquitos la preparación es bien fácil y entonces para las navidades así pueden hacer los que están lejos como tú Mara los que están lejos van a poder hacerse sus coquitos también ok chao que pasen buenas noches ya ahora lo que voy a hacer y que ya ustedes me han visto lo que voy a hacer ahora es envolver los pasteles hasta la próxima